Saludos gente, buenito de YouTube, viernes 1 de octubre del año 2021, yo soy Zunca Huikasha, el dios de la horda, en otro video de la tienda de Fortnite, el día de ayer no pudimos hacer tienda, llovió por acá durísimo, pero bueno tuvimos por primera vez en este 2021 tienda de Halloween, un nuevo emoticono, cambia la tienda en 3, en 2, en 1, al parecer habrá otra vez más Halloween, ok, si, regreso, tenemos por acá un nuevo emoticono, se llama Everybody Loves Me, todos me aman, me imagino que es de TikTok, quiero yo creer, tenemos el regreso del buen doctor, este es del año pasado de Fortnite, 2020, el buen doctor, curiosidades de un químico, se me hace raro que la mochila no fuera épica, y tenemos el emoticono built-in para cambiar de estilo jugomórfico, todo por 1,500 pavos, arcano e íntegram, el pico, 800 pavos, tenemos la líder del equipo terrorífico, regresó, calabaza de caramelos, 1,500 pavos, tenemos ahí a Beardy, 800 pavos, tenemos Driver, 500 pavos, listo, rápidamente por la parte de abajo tenemos a Echo, Mini Planeta, 1,500 pavos, desgracia del devorador, 800, rompe mandíbulas, regresó, como dicen por ahí unos chavos, la masturbanda, la gótica culona, 1,200 pavos, hojas pegajosas, 800, la bombardera siempre chula, guapa, sexy, tryhard, la bombardera brillante, 1,200 pavos, el artrillero brillante y la mochila brillante, 1,500, gol perco iris, 1,500, dirigible brillante, 2,200, listo, y por acá tenemos el regreso de abstracto, con su estilo ahí, oscuro, no sé cómo se llame, bolsa de etiquetado de asesino, 1,500 pavos, tenemos a Candado, tenía mucho que no estaba a Candado y su mochila de hackeo, 1,200 pavos, tenemos excursión en la escoba, este es de Fort Nightmares del año pasado, si me falla la memoria, 500 pavos, muy padre, es transversal, este emoticono salió el día de ayer, leild el mor, no sé cómo se llama, es árabe, 500 pavos, tembleque terrorífico, 500 pavos, muy muy padre, vean esto, no manches, truco o trato, 500 pavos, zombificación transversal, 500 pavos, ardor aterrador, 500 pavos, listo, por acá tenemos la taquilla de banderita, 1,800 pavos, DJ P.J. Pepperoni, queso, aplasta hamburguesas, jinete, condimentado y abandono por rabia, por separado, skin y mochila, 1,200, 500 el pico y 1,200 el ala delta y 200, abandono por rabia, listo, en la taquilla de banderita y tenemos la pestaña de sube, el volumen, está muy parecido, skins, mar de luces, 200 el emoticono, ven aquí 200 y 1,200 cada uno, maestra melódica, armonizadora, frecuencia frenética, prodigio del pop, amplitud, reverberación, sintonizador, metrónomo, sintetizador, sagaz y atenuador, 1,200 cada uno y sus emoticonos 200 cada uno, por paquetito, 2,800 pavos, las 5 niñas y la pantalla de carga, lo mismo los 5 niños y su pantalla de carga, que son diferentes, mucha lana, muchos pavos, Venom, el paquete, 2,800 pavos, Eddie Brock, tentáculos de Venom, cuchilla de simbionte, Venom, su ronda de zarcillos, sierra simbionte, apetito del aperitivo delicioso, modo Venom y somos Venom, 2,800 pavos, por separado, 2,800 el lote de Eddie Brock y el lote de Venom, 2,000 pavos, 2,800, 2,000 pavos cada uno, obviamente conviene el paquete, surcador simbiótico, 800 pavos y la senda simbiótica, la estela que no la había visto, 400 pavos y por acá tenemos las ofertas escalofriantes o de miedo del año pasado o del año, estos son más que hace como dos años, tres años, algo así, conejo lunar, 800, patrullero parchado, parcheado, 800, operaciones especiales de paja, un paquetito con su mochila, hombre de mimbre, nido de eno, el pico cosechador y el ala delta, aspecto de siembra, 2,500 pavos, guardianes del centeno, que se llama el paquete, por separado, hombre de mimbre y su mochila, 1,500, operaciones especiales de paja y su mochila, 1,500, 800 el pico y 1,200 el ala delta y el envoltorio, costuras y hilos, 300 pavos, conejo lunar, ahí está, regresó y el patrullero parchado, en las lotes de ofertas especiales, por ahí tenemos el paquete de levantamiento sombrío, el club de Fortnite que ya no pude hacer video, no lo he podido comprar, no hay money, orígenes del caos, mochila, sifón, masa, mutación genética, el pico se ve muy padre y el envoltorio o grab dominador mundial, todo por 230 pesos y bueno, yo me voy a despedir, si ustedes gustan apoyarnos con el código ZUNCA aquí en Medio y Casa, se los agradezco, nos vemos el día de mañana, hasta la próxima, bye bye.